Si no fue, pero que se quede atenta Victoria al móvil, porque ahora le vamos a contar todos los detalles de este festival que se viene. Voy a saludar a Tito Lagos, integrante de la banda de Supersónicos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación en este lugar tan fresco. Estamos acá al sol bronceándonos mientras esperábamos para salir al aire. Estamos tomando un poquito de sol. Y bueno, voy a saludar a Alejandro Ferreira, creador del FestiSurf. ¿Así está bien? No. Organizador. Organizador. Lo crearon Santiago y Sebastián Ilazabal, que son hermanos, en el 2014. Y yo desde ese momento les estoy ayudando. Y en los últimos quedé así como el creador sin crédito. Ah, bueno, viste, sos humilde. Bueno, contanos porque van a estar ustedes tocando en este festival. Sí, vamos a estar de Supersónicos, que somos una de las bandas que vienen tocando desde los años 90. El surf instrumental, un poco combinado con otras cosas. Y vamos a estar tocando, esta es una edición especial del FestiSurf, porque además de tener bandas uruguayas, como el Supersónico, los Reverb y el debut de Les Misiles, que les está a cargo de la banda. También vamos a tener por primera vez presencia de bandas internacionales, como son de Tormentos, de Argentina, que es una banda clásica y emblemática. La banda más longeva de surf instrumental. Y de Dinamarca, de trémolo, Beer Cat, que es otra banda que está tocando desde los finales de los 90. Esta camada de bandas surf que surgieron después de la película Pulp Fiction. Ustedes, no es la primera vez que están en este festival, ¿cómo se prende la gente? Bueno, la verdad que, a ver, él es organizador y creo que esta respuesta la podrá ver porque por algo lo viene haciendo año tras año. Bueno, Ale, ¿qué hace la gente en un FestiSurf? Un éxito, un éxito rotundo. Se llena de gente, llevan las tablas, pasan las tablas por arriba. Se complicó una pandemia con las mesas, pero igual. Si buscan los videos, estaban los videos de la gente en las mesas, sentadas, con las tablas, pasando por arriba. Un éxito. Pero bueno, lástima que es solo esa época del año. Después del resto del año las bandas surf no escondemos. Pero bueno, en febrero es nuestro carnaval. Es un trato de verano. ¿Qué más nos podés contar de la banda? Porque hace poquito estrenaron un videoclip. Sí, acabamos de sacar un disco que se llama Brian Wilson Ferreira. White Sounds, que es el inventor de la cumbia surf uruguaya. Y bueno, son un disco que puede ser considerado de surf, instrumental, de protesta, político, de todas cosas. Y la canción que acabamos de sacar se llama El Cookie, Cookie Amazónico. Y es un hit en toda América. Bueno, bien, bien ahí. Le quiero preguntar, Alejandro, pasanos más detalles del festival. ¿Cuándo va a ser el tema de entradas? ¿Cómo tiene que hacer la gente que está interesada para asistir? Es este sábado 25, acá en Plaza Mateo. Bueno, las entradas están en la venta por red ticket a 400 pesos. Un regalo para ver bandas tan exitosas e internacionales. Y los patrones locales acá. Y el debut de Les Misiles, que es algo que todo el mundo está esperando. Y nada, los esperamos a todas las 19. Va a ir hasta las 24, es apto para todo público. Menores de edad, no importa, pueden entrar todos. Y lo vamos a hacer en la azotea de Plaza Mateo. No es adentro de la sala. Así que, por las dudas, venir preparados para, por si sopla un poco. Muy bien, bueno, esperemos que acompañe el clima. Antes de venir al aire, estabas diciendo, acá, donde estamos, nació el surf. Bueno, sí. Aunque parezca mentira, porque vos decís, ¿qué te dije yo? Pero pará, no hay ni una ola, dale. Bueno, pero en realidad, esta es la playa Ramírez. En la playa siguiente es la playa Positos. Los pioneros del deporte surf, como Obispo Rossi, Ariel González. Y fueron los que empezaron a surfear las primeras olas en Uruguay y fue acá a la Plaza Positos. Después se fue a La Paloma y después a Santa Teresa, que son donde están las mejores olas. Pero Montevideo es la cuna del surf uruguayo. Mira, me voy con ese dato porque, la verdad, no tenía ni idea. Bueno, entonces... Un cuerpo atlético como el mío. No, pero hay que diferenciar. La música surf no es lo mismo que hacer deporte. Surf son dos cosas diferentes que tuvieron un bombazo en el año 60, acá, en el mundo. Pero el surf se practicaba como actividad en Hawái desde años remotos. Bueno, les agradezco mucho a los dos y entonces ya invitamos a todos para sumarse al FestiSurf. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Los vemos. Bueno, ahí teníamos entonces todos los datos para los que quieran ir al FestiSurf, que va a ser en Plaza Mateo.